Vamos a ver, un tema que hemos hecho ya un éxito, un tema que ha sido rotundamente reconocido como un tema que era exclusivo del sonido el padrote, pero ahora bailamos el tema que nos hizo esa noche Ay, como me gusta esa salsa verdadero, y esa salsa se va hasta los Estados Unidos Fórmula Morejas Y se Recordando la tormenta Programando pitugos de esa perna Y se Dime si tú Que se va para trotar la rueda Solideros pasivos Dime si tú Recuerdas el tormento Para el Willy Su gran amor Pelé Buenas noches Sufrimiento Ay, yo Sin ti Se llama de ajo Soy solo un lamento Deseazos De corazón Ya que Soy víctima del tiempo Como dicen Para el Chespas y los hipis Si Me llevas en tu corazón Sin la perna Echa el sapo Vámonos Si Con fragancia de recuerdo No, pinche borracho Sin ti Llegaron las cosas Se chachi A mí El viento Esa noche Que Tú Y yo Somos Tu voz es de mis Tapos Ay, mamá Mamá ¿Qué? No la puedo olvidar ¿Cómo dice? Ay, papá ¿Qué, mamá qué? Cómo me la arranco ya ¿De dónde? Este cruel Por No va a hacerle 16 Conmigo va a acabar Ven y Manolo Y es que sufrí No seas tu amigo Madre Marisol Que Amigo No seas tu chaval Esa noche Y así son los dramas De que atingir De la mar Buena salsa, bro Si Se llama de amo Esa noche Es salsa Con el chopo Siempre con el padrote Padrino Confríme Hasta la muerte De corazón Yo sin ti Soy solo Hoy también el tema del Ecuador Para mi canal El que toque Yo sin ti También el goz sabroso Soy mínima del tiempo Y mi fin Esos son los pelines Se las hace Me llevas en tu cuerpo Buscan a la comisión Aquí la cabina Yo en ti La nombramos Ya no es el papel Ya de recuerdos Es que tú Yo lo dejé aquí ¿Eh? ¿Qué dice? Oja en el vientre Ya se van La felicidad con un cuidado Agua y sed Ay mamá ¿Qué cosas? No la puedo olvidar Ay papá No me la arranco ya ¿Qué pasó compadre? Este cruel turnel Con hermosa Chavallosa alegría Y lo va a acabar Ay caralitos El Valle Concho Víjense se secas Y así son los dramas Oye y siempre Oye lo que dices Esa noche nos acompaña el pillo Desde el pueblo mágico Romero Vargas Ese gran amor Paraganes en la carcaña Que no hay sufrimiento Y es que yo sin ti Se suman a todo mi barrio malditos Muchos días desamparados Sin ti La familia mexicana Y víctima de ti Y yo como en azteca Yuque Oye y siempre Y yo soy 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 Ansia de recuerdo Y es que tú La banda aquí Sangüicho Eres hoja en el viento Por el mago Y es que tú Ese pancarón Somos Pura raza Ay mamá ¿Qué cosa? No la puedo olvidar ¿Y de dónde qué? Ay papá ¿Me la arranco? Como me la arranco ya Como quieras Y este cruel tormento Queda como Ese es que sabe No Y este pequeño Alarco Bien, no se parecemos La mamá Escúchale mi olis Y así son los tracos Echale el sabor De la mamá Y su esposa ¿Dónde es su marido? Ay ¿Para qué le compras Esos biches lentes? Dime si Si de por sí No ve Aún Recuerdas el tormento Bueno, se acompaña mi niña Olis Y sus esposos Bienvenidos Desde el sufrimiento Como lo dijo Leña María Y dos guerreros De la chicanería San Luis Bachata Cumiene dos Son y ojos Con agua Y su esposo Y se mata el lomo Móplice el cadáver Dice No la puedo olvidar Ay papá Pachamagos Si con los ojos Locos nos ven Con el tormento Y con el camino Que a mí me va a matar Y así son los dramas Pequeña Del amor Del amor Acá sí nos vamos Para Quique Mari Se usa la pequeña licor A todos los hipis Súban a mi esposa A ver cómo yo Amor Lucas Dime si tú Chicos Se nos Son y quiten al cine Pero para acá Dime si tú Como dice Sufre corazón Sufre corazón Dime si tú Se llama Te amo Recuerdas el momento Dime si tú Dime si tú Yo no sé Yo no sé si tú Porque yo en realidad Aún te amo Hijo Hijo sea bonita Salsa con sabor El patrón